Antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas un video mas, sin mas que decir comencemos con este video La cumbia del sol Sonideros en Movimiento TV Un saludo de recuperación para Manuel Primo Forever Romero Vargas, Gabriel Eduardo, El Papaki, Guillo Ayer en el Cereso, Fresa de Manantiales, Viajado de Charly, Araganes, de la Carrecaña Vamos a empezar a bailar Este tema se llama La cumbia del sol No, 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 no Aca cumbia Abre sabor Sale Ya escuchaste Este es de la drinka Miguel Martínez Todo el sabor y la gran colección de Miguelero ¡El más sabroso! ¡Guabla, sigo! ¡Puebla! ¡Es el poderoso barrio! ¡Zamba, you! ¡El más sabroso! ¡Venga, amiguelito! ¡Vamos a bailar! ¡Para mi rayito de la libertad! ¡Sabe! ¡Jazz! ¡Otali! ¡El Ikejari! ¡Mami de papi! ¡Vala, mando en el isomorvinos! ¡Vala, mami, la mendieta! ¡El más sabroso! ¡Amor, amor, rígues! ¡Es cambio y la famosa nena! ¡Chique, es cambio y vanidoso tres, soneros del barrio! ¡Lení, fantasma, morena, neto y Jimmy! ¡Nilla, Skinner! ¡La famosa Viri! ¡Aca para mi hermosa, Benito! ¡Tengo un casico! ¡Y el somorinando! ¡Y los budas de la libertad! ¡Venga pa' la chuli! ¡Y la chica doble M! ¡Chavón! ¡La más hermosa y chiquita igual! ¡Somor Espillo! ¡No olvidar 99 Barrio Bravo! ¡En el barrio Donalco! ¡Adiós! ¡Venga, chavón! ¡Vaya, 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 chavón! Luis, Ángel, avión del cielo, amor sabroso, siempre con el Miguelón Venga para las sombras Llego mi compadre Cosas, y la mano del mercado, Morelos, al ser Cosas El más sabroso, para Cael, y los Judas de Momosfa Para Miguel, Begby y C. Pardonables, y la Margarita Ahí va el sabor Andá, ya está para mi compadre Begby, y la banda PJ, Manzanilla Y a Masaki y Claudia, Dánguez de Guerra Venga, que ahora desea para el cante, y los canalitos del baile Para el C. Lobo, y la familia Rosas Para el Checo y el Moreno, y la mano de Momosfa Venga, que ahora escúchala ¡Oy! Se nos va a especial para el Mokli, y todos los chocos jugosos Venga, que ahora desea para la hermosa Wendy Ya llegó la hermosa Wendy El más sabroso Venga para Mami Para Inche Mami Samurai Ya llegó Inche El más sabroso Hasta para mi compadre Ismael De la Tres Norte ¡Oy! Para El Calucha Al Rayar Presa de Panatiales Para el Cherokee de la Popular El famoso Nido Bando de Papaloto En Trascala Siempre con el Miguel Bienvenidos ¡O! El más sabroso Hasta para Richard Ismael Y los chicos increíbles Se nos va a especial para la linda Chely Sosa Su pequeña Dani Para el Mercado de Charly Aragales De la Carcaña Millo Poncho 2B Matito Miz Mercado de Charly Siempre El Mujerco Breta de Panatiales El más sabroso Negros de Guadalcigo Gato Roy El Pando Atomio Para el Teletón El más sabroso Salame Para Manuel Su pequeña Mayu Y la familia La familia Mendieta Adámar a Benillos 2B Y los zaragales De la Carcaña Alexito Angie Trávez Candelosos Sabrosos Vero Moreno De Guadalcigo Lupita Chicas Crexi Para Imael De la Tres Norte Papi Chulo Y todos los sabrosos Nele De Gabará El Mátiz Y el Teodoro Van las vidas Sin amor Sí señor Llego Cristian Y la Robi Para el Moreno De Copadonga Y su Pequeño Y su Pequeño Y su Pequeño Gatito Y ahí va el oso Más sabroso Y los mudas De la Libertad De San Pedrito De Antenango Salimos a Guadalcigo Llegamos Solo con una canción Apoyando de corazón Para el Pollo Martín Miguel Sandrecito Ramón Verónica San Pedros De Antenango Ya presenten Bienvenidos Hoy Bienvenidos Al Inferio Bienvenidos Venga Para profesiones Vázquez David Juanito Y Dolesio Vázquez El más sabroso Discos y fieles El famoso Lecuic Discos y moleza El famoso Lecuic Zamor Rocío De Bosque de Mazanilla Barrio de la Chipotla Siempre la fuerza le tal El más sabroso Hasta mi panzó Congas De Zambayú Miguel Juárez De Xonagra Y el Mascarita El barrio de Clavijero El más sabroso Poligoma Y Somola Chivas Chicas Matito Sonado del barrio Baloneto La monena Nelly Yime Alonso Niña Scrappy La famosa nena Vanidoso 13 Y los burros Anticristos Para el Cosas Del Mercado de los Buenos En David Su canal del Tartas Aquí en Magana 5 El más sabroso De Zambayú Emó El más sabroso El más sabroso De Zambayú No